Mire, tiene 700 metros cuadrados y su valor asciende a casi 1.700 millones de pesos. Su construcción tardó tres años y en ella participó activamente Alexis Sánchez. Tiene cuatro baños en suite, cava de vino, sala de sauna y terrazas por todas partes. Así es la casa de Santiago del goleador histórico de la selección chilena. Enclavada en lo curro, a los pies del Cerro Manquehue, se suma a un barrio que dejó atrás su pasado agrícola. Así por lo menos era hasta 1973, cuando el escritor Pablo Uneus compró su terreno en ese lugar. Hoy es el flamante vecino de Alexis Sánchez y ya ha debido lidiar con Aton y Humber. La vida de Pablo Uneus pasa entre sus abejas. Es vivir cuando las letras piden un receso, aprovecha la vista de esta casa en lo curro. Un terreno que compró en agosto del 73 por mil dólares, cuando todo acá era campo y cerros. El mismo que hoy se transforma en uno de los sectores más exclusivos de Santiago. Ese gigante que Uneus admira desde lo alto. Un mirador con vista a su pequeño bosque de variopinto, de olivos, lengas y almendros. Y que desde hace unos días apunta directo al flamante hogar de Alexis Sánchez. Me cae bien la idea. Por lo menos terminó la construcción y arreglado ahí. No me dé mucho ruido. Los vecinos acá pueden ser muy rudosos porque se mandan unas fiestas con horror, una cuestión. Entonces, yo lo alego por tu fiesta y tú lo alegas por la mía. Los últimos dos niveles de este condominio son del Maravilla. Todo por una casa de 700 metros cuadrados, con un valor de 60.000 UFs. Tiene cuatro baños en suite, sauna y cava de vinos, terraza de estajo. Sobre todo en la planta superior, ahí donde Alexis tiene también su habitación. Uneus a la distancia agradece que el tocopillano le haya puesto verde a su patio. Claro, acá son los dueños los que deciden las terminaciones de sus departamentos. El Maravilla puso así estilo en su casa. Santiago Guina. Eso es fantástico. Claro, porque fíjate que tenemos mucho en común con Alexis Sánchez. Salvo que nos separen unos cuantos años. Como una cincuentena de años. Él trabaja con los pies. Yo con las manos. Los dos somos súper mentales. O sea, porque para escribir tú tienes que andar metiéndote ahí entre las palabras y buscarle. Y él se mete entre los estos. Y hay muchos enemigos. Entonces tienes que decirlo de manera. Tienes que llevar la pelota de una manera. Es desde su balcón donde temprano, aprovechando el sol matinal, Pablo ha visto al Maravilla. Nada aún de presentarse como nuevo vecino por parte de Sánchez. Eso sí, ya lo hicieron sus escoltas Aton y Humberg, que sin pedirle permiso, entraron a su terreno. Los perros felices por acá. Yo no sabía que eran tan célebres los perros. Fue la vez que me ha dicho, ¡oye, precioso y alerquil! Justo por ahí, por la puerta, de repente pasaron y salí a conversarles. Uno era más amistoso que otro. El otro me miraba con cierta desconfianza. Y este gallo, ¿dónde salió? Simpáticos los perros. Unos perros burgueses, gordos, así, muy seguros, así. Lo siente por la mañana cuando Alexis lo lleva al cerro a los pies del Manqueo el Maravilla. Se desconecta con sus compañeros. Pablo aún espera a conocer en persona al delantero del United y no a la distancia de su balcón. Tiempo le queda, pero poco. En una semana más, Alexis ya estará en Noruega junto al Manchester United previamente. Dejará a Aton y a Humberg en su casa en Inglaterra. El vecino Alexis recién volverá a su nuevo hogar en marzo del próximo año, cuando arranquen las clasificatorias. Rumpo a Qatar.